El Joe, el Joe, el Joe, el Joe ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Todo guay? ¿Todo correcto? ¡Pues cojonudo! ¿Sabes lo que te digo? ¡Puta madre! Vamos a hacer un Dear America to your list O to whatever you want to call this fucking shit Vamos a lo que viene siendo ordenar Según mis gustos y según mis experiencias Los estadios de la Liga Smart Bank 2019-2020 No sé por qué estoy hablando así de gilipollas Pero bueno, el retraso es evidente Like si quieres más movidas de este palo, ¿vale? Podemos hacerlos de 100.000 historias De equipos, de jugadores, de delanteros De cosas que no sean de fútbol, ¿vale? Abajo en la caja de comentarios podéis opinar Pero si queréis más movidas así que yo me moje Pues podéis lo que viene siendo dejar like Suscribiros absolutamente todos Activad la campanita y eso, en comentarios Me dais ideas y yo pues os las traigo, ¿vale? Porque ya está acabando la Liga, fin, pan Podemos hacer cositas así un poco salseantes Me fliparía que este vídeo superase los 2.323 likes ¿Vale? Me fliparía, me encantaría Depende de vosotros, así que ya sabéis A machacar el pulgar arriba ¿Por qué he decidido empezar por el de los estadios? Pues porque es uno que ya tenía pensado Desde hace mucho, mucho tiempo Ya que yo iba a visitar todos los estadios De segunda división esta temporada ¿Te enfocas? Gracias Iba a visitar todos los estadios de segunda división Esta temporada en la serie que teníamos De un año lejos del Molinón Visité muchos, pero algunos me quedaron ¿Vale? Algunos pues con el COVID Y esta movida, lógicamente no pude viajar Y no pudimos pues lo que viene siendo Bloguearlos Una putada, una putada Porque la serie habría quedado crema Con el Sporting en mitad de tabla, pero crema Entonces, por eso creo que puede ser un vídeo Para empezar interesante Ya que hablaré desde mi punto de vista Desde mi experiencia Y en los que no haya estado Pues un poco, según me parezca Según los vea yo así un poco por encima Con lo cual, no es un tier list Así que voy a hacerlo Pues porque tal, no Un poquitín de objetividad Así que eso, like, suscríbete Activa la campana, comentame abajo Y vamos a empezar Evidentemente Empiezo por los que visité Y luego, pues por los que no Podré argumentaros un poquito, ¿no? Tenemos por aquí abajo El primero, el del Huesca ¿De acuerdo? Lo voy a meter en Estadio Malo Y no quiero que me hateéis la gente de Huesca ¿Vale? Porque lo primero, allí me tratasteis espectacular Y sobre todo, pues teniendo en cuenta Que coño, tampoco es que estemos hablando De un hiper histórico del fútbol Pero sí que es cierto Que, pues dentro de lo que hay La gente allí va bastante bien con su equipo ¿Por qué lo pongo en malos? Pues por algo muy sencillo El estadio es pequeñito, ¿vale? Es un estadio pequeñito Y además No está cerca, digamos, del centro Yo valoro, sobre todo, que esté cerca Si no está cerca Que tenga accesos positivos Digamos, una buena llegada Que tenga bares Que tenga ambiente de fútbol ¿Vale? Basándome un poco en lo que yo Pues no sé A mí me gusta tener puesta Toda una cervecina por ahí fuera ¿Sabes lo que te digo? Que esté un poquitín accesible Si yo estoy por la zona de bares Que no tenga que andar muchísimo O que esté en una zona guay Donde pueda estar allí antes del partido Y el Alcorraz, pues está un poco lejos La verdad que el estadio es pequeñito Los asientos La zona, digamos Yo, por ejemplo, me senté muy cerca De a pie de campo Casi, y pues había muy poco espacio Para sentarse y tal Pero bueno Dentro de lo que cabe Lo pongo en malos No porque no me haya gustado Ni porque, digamos No haya disfrutado Aunque perdimos Pero, digamos Que creo que se puede mejorar ¿Vale? Aunque sí que es cierto Que allí están súper orgullosos Del estadio Porque es suyo Lo tienen pagado Y vamos Es una cosa que eso Eso vale mucho Eso vale mucho Pero yo lo pongo en malos Ahora los hateos De la gente de Huesca Verás Venimos por el estadio Del Mirandés Y básicamente Lo voy a poner también En malos ¿Por qué? Pues por lo mismo Está la zona de bares Zona de restaurantes Zona de centro Ayuntamiento y tal Y el estadio del Mirandés Está súper lejos Y pues por ejemplo A mí en mi situación personal Me tocó un partido En el cual llovía ¿Vale? Y la zona visitante Pues no tiene ni techos Ni nada O sea, estás ahí A verlas venir Entonces Eso resta mucho Sí que es cierto Que tienen una grada Si no me equivoco Nueva Muy nueva Una grada muy guapa Pero Claro Yo si estoy en zona visitante Y me estoy mojando Pues me la pela esa grada Además recordad Que en ese partido Le hicieron el cacheo Más exhaustivo De la historia De su vida Al mariscal Bueno es que Por ejemplo Estos dos Los tenéis en Toki Video ¿Vale? Tenéis los dos vídeos De verdad Os recomiendo Veis lo que os estoy contando aquí Podéis verlo Como lo viví yo En TokiVideo.com Tenéis la serie Os la dejo en el primer comentario Fijaos Pero vamos Que si buscáis en Google Un año lejos del Molinón El OPI 23 Os aparece ahí Lo primero Anxio Carro Estadio del Lugo Lo pongo en malos También Ya el OPI Vaya hater que eres Me cago en la puta ¿Para ti hay algún estadio? Bueno sí Sí que los hay Sí que los hay Sí que los hay Pero en esta ocasión Tengo que volver Pues un poco a valorar ¿Qué pasa con el estadio Es una puta mierda? Es que lo podéis ver En el vídeo de verdad Son caleños Son caleños Que llamamos aquí Que son caminos de tierra Y demás O sea Muy flojo Y luego la grada visitante Que es donde yo estuve Era un andamio Que además Pues te mojabas Pero Es lo que hay ¿Que volvería Mil veces más Anxio Carro? Sí ¿Vale? Sí Pero Tengo que ponerlo en malos Lo siento Lo siento Cádiz A ver El estadio del Cádiz Gente Y sí Me veis con la camiseta Pero es que lo tengo que poner En top Estadio nuevecito Estadio arreglado Por fuera es acojonante Todo de cristal Está situado en el puto centro Estás a un píxel de la playa Tienes bares La tienda es acojonante O sea Es un estadio De primera división De verdad En serio Es un pepino de estadio Grandísimo Pongo un pero En la zona visitante Y es el hecho De que está Como muy inclinada ¿Vale? Y no hay vallas O sea Te puedes caer ahí Mariscal pasó un poco de miedo Lo tuve que poner adelante el todo Pero Vamos Que Joder Esta puta mierda de cámara Gente Esta puta mierda de cámara Me está poniendo muy nervioso Porque se desenfoca Entonces salvo ese pequeño punto En el cual digamos Que vale Que lo ves un poco inclinado Que a mí me da igual A mí no me afecta Pero por ejemplo A la gente mayor Pues como mi padre Sí que le dijo Hostia Esto aquí un poco Inseguro Inseguro me siento Entonces salvo eso Es un estadio Top De verdad Situación Bares Capacidad Modernización O sea Muy bueno Muy bueno El sardinero Pongo en buenos ¿Vale? No lo pongo en top Pero sí que estaría ahí 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 ¿Vale? Y dirás tú El opi Vamos a ver ¿Por qué no me lo pones en top? Pues porque yo En mi experiencia personal Repito Sí que es cierto Que ahí No sé si fue culpa de Racing De Sporting O de María Santísima Hubo más gente Que capacidad En la zona visitante Y nos tuvieron que reubicar No mola No mola Pero ya vas pensando En estar en una zona Con tu afición y demás Y cuando llegas allí Te encuentras que tienes que estar de pie Que hay una locura Que además Pues tienes que ir reubicado ¿Vale? Es un poco mi experiencia Seguramente Mucha gente Pueda ir perfectamente Lo que pasa que claro Cuando vamos de Asturias Ahí De Gijón a Santander Pues se peta Por lo demás Situación cojonuda ¿Vale? Está al lado de la playa Está en un sitio guapísimo Bien situado Tiene buen parking Tiene digamos Buenos servicios alrededor Pero sí que se me queda Un pelín corto de capacidad A ver Hablo claro Desde mi experiencia Que vamos muchísima gente A lo mejor en el resto de partidos Pues hay capacidad de sobra Pero repito Estoy hablando Desde mi punto de vista A lo mejor para ti Esto es normal Para mí Lo pongo en buenos Porque de verdad Muy cuidadín Está guapo Está guapo La verdad Todo muy bien situado O sea Vas a estadios A playa Lo que quieras A Fuenlabrada Si no me equivoco A ver Sí Fuenlabrada El estadio Fernando Torres Lo meto en horribles Literalmente Lo meto en horribles ¿Por qué? A ver Sinceramente Es un estadio Muy 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 básico La situación es que no hay O sea Había un bar Había un bar O dos bares Si lo sabía Y sobre todo La grada visitante Es un andamio en un córner Que de verdad Hay sitios En los cuales Si te sientas en tu asiento No ves Hay un muro No ves el campo De verdad O sea Te pierdes medio campo Una puta locura Una puta locura Entiendo que el estadio es lo que es Un equipo que subió de segunda a la segunda Todo lo que queráis Pero ese estadio hay que meterle mano Por todos los lados Por lo demás Fuenlabrada Pues es lo que es Tampoco es una ciudad maravillosamente turística Y todo lo que queráis Al menos yo lo que vi No me dio tiempo a ver mucho La verdad Soy sincero A lo mejor es guapísimo Pero no pude ver mucho Pero lo que es el estadio De verdad Peña Era un andamio Y de verdad Teniendo en cuenta Los que fuimos del Sporting Aquello Parecía que iba a caer abajo Los baños eran una puta mierda ¿Vale? Eran letrines de obra Como digo yo Solo había dentro del estadio Una barra de Coca-Cola Desde pequeñes Para todos O sea Muy mal Horrible Horrible Las palmas Las palmas Top Guapísimo el estadio Guapísimo 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 Situado de putísima madre De hecho tienes un centro comercial al lado Para aparcar Que sí Luego hay atascos Lo que queráis Evidentemente En todos los estadios hay atascos Casi todos los estadios Hay atascos cuando va gente Guapísimo el estadio Los bares guapísimos Muchísima capacidad No sé Muy guay Me gustó muchísimo El estadio de Las Palmas El estadio de Gran Canaria Y estoy intentando pensar algo negativo Pero es que ahora mismo no me doy cuenta Además mola mucho Porque tú parezca O sea Para entrar subes Nada Subes pocos escalones Y luego cuando entras Está embobedado abajo Mola muchísimo De verdad 100% recomendable El del Tenerife Pues lo pongo también Al lado del de Las Palmas Estadio de primera Estadio grande Bien situado en el centro Mogollón de cosas Para hacer alrededor Ahí sí que tenéis de todo Además está situado en un sitio Que tienes un paseín Muy guapo para llegar Bueno De verdad Me gustó mucho también Me gustó mucho Y además Pues en esta ocasión Fui un poco a una zona Centrado y tal Que se veía perfectísimo Y me gustó mucho La verdad Me gustó mucho No puedo decir mucho más Que me gustó mucho Málaga Málaga lo voy a situar En estadios buenos ¿Vale? Y de este lado Pero ya estamos Ya estamos A ver Málaga Zona de mucho sol Pues no nos pillo Hay una insolación De reventanos a todos De locos En la zona visitante Repito Donde yo me senté Que tenéis vídeos Para verlo ¿Vale? Para que lo sintáis vosotros Lo que yo sentí Tal cual Narrao ¿De acuerdo? Y de verdad Me moló Muy guay El estadio Muy grande Un estadio pepino Había que patearse Un poquito Desde el centro Para llegar allí Pero bueno Tampoco pasa nada No vamos a quejarnos Por eso Si que había mucho ambiente Alrededor Lo que no recuerdo Era si había algún bar Es que como fue un partido Si no me equivoco Por la mañana No fui a tomar nada Ni nada antes del partido Una tienda grande Accesos grandes Guay Pero no me acuerdo De si había algún bar En los alrededores Del estadio Había uno Como en una avenida Recuerdo en una avenida Pero ahí claro Estaban todos los del Málaga Y digo bueno Igual voy a irme Revienten a palos O algo ¿Sabes? Bueno, no, no Fuera coñes Si que había algún bareto Como en un parcucu y tal Pero no recuerdo mucho más No recuerdo mucho más Ya os digo Era pronto por la mañana Así que tampoco La peña iba muy tajada Los que salieron del día antes Y demás El estadio está muy guay Es muy grande y todo Pero yo por la zona de visitante No te doy el top No te doy el top No te lo puedo dar Estadio Martínez Valero De Elche Recuerdo que tenía bares Recuerdo que había bastante sitio Para aparcar Era un estadio grande La zona de visitante Estábamos en un fondo arriba Grande el estadio La verdad Con los dos escudos De la selección Y demás Marcadores Yo creo que es un estadio Para segunda top Un estadio top Un estadio top Top Sí De hecho muy top Muy top Muy grande Muy buenos accesos Sí Tenía bares Para llegar al estadio Para llegar al estadio Eso fue inhumano Eso fue la muerte Eso fue una puta locura Y no había un jodido bar Y eso resta puntos Que el estadio en sí Está guay Y que luego Pues dentro estás bien Y tal Sí Resta muchísimo Resta muchísimo Del conjunto del estadio Donde está Y todo lo que es El llegar allí En serio Fuera coñas Que luego aparte Estabas fuera del estadio Y no había un puto vareto ¿Sabes? No había un puto vareto Donde tomar nada Ni en los alrededores del estadio O sea Ni en el trayecto Ni en los alrededores Y en Girona Creedme Que el calor era Amplio Abundante Soria Soria lo voy a poner En estadios buenos El nuevo estadio de los pajaritos De verdad Hacía mucho frío en Soria Pero tiene calefacción Eso ya lo pone En estadio bueno ¿Por qué no lo subo Un punto más? Porque es un estadio pequeñín Sí que es cierto Que es de madera por dentro O sea El estadio es una cocada Es muy bonito Es muy guapo La tienda es muy pequeñina Eso sí Una boutique pequeñina Pero el estadio es guapísimo Guapísimo Y ahora estoy pensando Y sí A ver Hasta el acceso Al estadio Había bares Había No estaba muy lejos Tampoco O sea que Sí sí Me gustó Me gustó Me gustó El estadio Del Numancia Sí No lo pongo en top Por eso Porque a lo mejor Me falta un poco De capacidad ¿Vale? Para que sea un estadio top Pero Bien Riazor ¿Vale? Riazor Lo voy a meter en estadios top No fui esta temporada Fui otras muchas Esta temporada Tenía ganas de ir Porque quería ver Cómo quedaba la remodelación Que le ponían luz Ponían cositas guapas Está en el paseo De Riazor Evidentemente como se llama De la playa Mogollón de bares Muy cerca de todo el centro O sea Un estadio top Muy grande Muy amplio No sé Top O sea Riazor es top Riazor es un estadio top El siguiente es la Romareta Estadio del Zaragoza Lo voy a meter en Pero Necesita una remodelación O sea Me refiero Necesita actualizarse Está Muy viejo Muy 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 viejo ¿Vale? Está muy bien situado Tiene Mogollón de ba Me cago en tu puta madre cámara Que te reviento Está muy bien situado Mogollón de bares alrededor La boutique es acojonante El estadio es muy grande Está muy guay Muy guay Pero Se ve muy viejo Tíos De verdad Necesita Un toque de De modernización Un toque de Actualizarlo Y que se vea más brillante ¿Sabes? Más Más top Que sí Que lo pongo en top Pero Cuidado Que estáis ahí Al puntín de bajar a buenos Tartiere Lo voy a poner En estadios Malos El opique Hater Es porque Hielo Viedo No, no, no Es porque Hielo Viedo Es que el Tartiere O sea Sin entrar a valorar En el resto de estadios Los terrenos de juego Porque los big Normales Bien ¿Vale? Bastante bien Diría El del Tartiere El césped Es una puta mierda Habitualmente En el 100% De la temporada Digamos Un 75-80% El césped Está hecho una puta mierda Es barro ¿Vale? Es barro Además El estadio Alrededor Los bares Están a tomar por culo ¿Vale? No tienen unos bajos Con bares Luego El acceso Es una puta mierda ¿Vale? Si vas caminando Es una escalera ahí De la muerte Es una puta mierda El acceso Y dentro Vale Dentro sí que bueno Yo fui a la zona visitante Y en la zona visitante Tenemos ahí una mierda De cristal de metacrilato Que parece una pecera Que yo que no sé Que es una puta mierda O sea Eso ya es una puta mierda Normas de seguridad El opi Bueno vale Lo que tú quieras Pero es una puta mierda Pero es que el estadio De verdad Es un monstruo de hormigón No es bonito Es una puta mierda De verdad Es una puta mierda El estadio No lo pongo en horribles Porque sí que es un estadio grande Es un estadio potente Pero Es que es una puta mierda Ponferradina 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 Es un estadio normal Es un estadio pequeño En coqueto Está cerca De un centro comercial Está alejado del centro Pero Es un estadio que cumple Es un estadio que te da Lo que te promete Te lo da ¿Vale? Para ir a Ponferrada A pasar un buen día y tal No lo meto en buenos Ni en top Porque no es grande No tiene nada Especialmente llamativo Pero sí que es cierto Que tienes Pues eso Bares alrededor Sitios para aparcar Está lejos del centro Y tal Pero bueno Es un estadio correcto Me quedan ahora Los que no fui ¿Vale? Vallecas Aparentemente Yo según veo El estadio de Vallecas Pues bueno ¿Qué quieres que te diga? No es que me llame Especialmente la atención Cuanto más Que no hay fondo No sé No me parece un estadio de locos Sí que es cierto Que es un estadio mitiquísimo Pero yo Sin saber cómo está Todos los alrededores Y demás A primera vista A primera impresión Sin haber ido Diría que es un estadio Malo ¿Vale? Un estadio malo No es un estadio bonito No es un estadio Que llame la atención Bajo mi punto de vista A lo mejor tú dices Oye lo piqueo Soy del rayo Escúchame Tenemos el mejor puto estadio del mundo ¿Vale? Pues cuando vaya algún día Pues podré valorarlo en persona Mientras tanto Es lo que me parece Estadio del Albacete Pues así a primera vista Y viéndolo un poco desde fuera Parece un estadio Diría normal Un estadio que tampoco Brilla mucho Por digamos Ese aspecto inicial Pero Hay que valorarlo Un poco más en persona ¿Qué queréis que os diga? No te voy a decir Tiene que ser el mejor estadio De segunda No Aparentemente Sí Visualmente parece un estadio correcto Pero a lo mejor está a tomar por culo A lo mejor no tiene unos bajos guays Pero En principio lo meto en normal ¿Vale? Aquí voy un poco tirándome a la piscina A lo mejor tú eres del Albacete Y me dices Mira Lopi Es una puta mierda estadio O sea No vengas al Carlos Belmonte Porque es una puta mierda ¿Vale? Pues vamos viéndolo Vamos viéndolo El Francisco de la Era del Extremadura Lo voy a meter en malos también Porque Es que es lo mismo Aparentemente No me parece Un pepino de estadio Que a lo mejor está brutal ¿Vale? Que a lo mejor es una cosa de locos Pero aparentemente No me llama mucho No me No me No me inspira mucho ¿Vale? No me No veo un estadio potente ¿Vale? Yo os lo pongo en malos Que ojalá pueda ir Y cambio mi opinión Pero En principio Malos El estadio del Alcorcón Lo mismo Lo sitúo en estadios Malos ¿Vale? Porque tampoco fui Pero lo mismo Lo de hoy No me llama nada Me parece un estadio De segunda B Un estadio de un equipo Pues normal No veo un estadio Potente Un estadio que digas Tú joder Que ganas tengo Dieres Estadio ¿Sabes? Entonces Lo pongo en malos Y repito Valorándolo Por una foto Que a lo mejor vas allí Y el ambiente alrededor Del estadio Es espectacular Tienes mil bares Pero En principio Malos Estadio Juegos del Mediterráneo Lo voy a poner en estadios buenos Mucho ojo Pista de atletismo Dieres tú El estadio de Gran Canaria Tiene pista de atletismo No Se la quitaron Hicieron cambios ahí Se la quitaron Fue lo primero Que cuando llegué Dije Hostia Pero este estadio No tenía pista de atletismo No Se la quitaron No me gustan los estadios Con pista de atletismo Me parece que te alejan mucho De lo que es el césped De lo que es el partido en sí Lo voy a poner en buenos Porque aparentemente Es un estadio potente Un estadio grande Entonces Bueno Visualmente por fuera Parece guay El estadio Hay que reconocer Que parece guay Pero me gustaría verlo allí Si Turquís me invita Pues iré Y me queda uno Me queda un estadio En principio Déjame revisar la lista Creo que solo me falta uno Y todos sabéis cuál es Es el estadio El Molinón Enrique Castro Quini Que lo voy a meter en top Y no es porque sea mi equipo ¿Vale? Que tiene cosas que mejorar Sí Que por dentro Puede mejorarse mucho Sin duda Es un estadio antiguo El estadio más antiguo Del fútbol profesional Pero Aparcamientos Bares alrededor Toda la zona de abajo del estadio Todo Son bares Restaurantes Boutiques O sea tienes ahí Para ir a comer A beber No te hace falta nada Llegas a parques el coche Vas ahí Comes Vas al fútbol Sales Cenas Y te piras Si quieres ¿Vale? Lo puedes hacer todo En el estadio A su vez Estamos al lado Prácticamente de la playa Al lado de un parque Guapísimo No estás en el casco antiguo Porque es esta A la otra esquina Digamos de Gijón A la otra esquina De lo que es la playa Pero En serio O sea Tienes ahí Todo De todo De verdad De todo Vacilar Pero de césped en el molinón Os vacilo Lo que queráis Acojonante ¿Se pueden mejorar cosas en el molinón? Por supuesto Que es un estadio top Sin duda Así que nada gente Pues después de esta chapísima cosa Que os acabo de pegar Como lo veis Voy a Voy a dejarlo por aquí Voy a dejarlo por aquí Porque vamos Acojonante Repito Los que no fui No los puedo valorar Tan Digamos Bajo mi punto de vista real Sino por una foto Pero el resto Más o menos En poco me equivocaré Así que nada Si queréis más Teor list De estas Así hablando De cositas Random Ya sabéis Pulgar arriba Suscribiros Comentadme abajo Que os parece este vídeo Y cual os gustaría Que hiciese Ya sabéis que tenemos ahí Un objetivo de likes Bastante interesante No quiero ofender a nadie Con este vídeo Ni mucho menos De verdad Lo hago un poco Bajo mi punto de vista Repito Porque ya estoy viendo Los comentarios De gente enfadándose Porque no está en buenos Y está en normal O porque lo puse en malos Pero Es mi opinión Es lo que hay Así que nada Muchísimas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado O encantado Un abrazo a todos Gente Chao Un abrazo a todos Un abrazo a todos Un abrazo a todos ¡Suscríbete!